Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. De primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, programondoso hace y media de Info Entretenimiento para ustedes. La contraparte de Héctor Soberón, el abogado de Brigitte, la mamá del supuesto hijo de Soberón, reacciona, responde a Soberón, a lo que dijo y a la culpa que aventó. Se van a ir de espaldas, absolutamente en vivo. Sus nombres ha destruido en The Chihuahua. Eso me gustó, The Chihuahua para el mundo, como diría Lalo. ¿Qué tal, Gus? Ericka, Lalo, muy buen provecho para todos ustedes. Miren, no soportó la presión mediática y saben una cosa, Miguel Santana Arellano reaparece y da unas palabras a las cuales va a responder aquí y solamente a quien de primera mano, la propia mamá de Ana Victoria de Vico. Tiene que ver esto porque solamente lo va a ver aquí. Ok, Mike, el tal Mike, el actor. El Mickey Santana. Ok, el Mickey o Mike. El Mickey Santana, como se llame el muchacho este. Ericka González, Monterrey, no volvió un presente. Buenas tardes. Aquí presentísimas. Oigan, también quien estuvo presente en nuestro país es Michelle Salas. Le preguntamos qué opina de eso que Araceli Arámbula le haya dicho el rey cucarachó a Luis Miguel. Ya lo verá. Su nombre es Lalito Carrillo. Buenas tardes, amigo. Mi hermano, muy buenas tardes, yo feliz, contento y fíjense que Lynn May la vamos a tener completamente en vivo aquí porque tiene problemón. Problemón se le viene y es que iba a hacer una función de teatro y que se queda sin un lugar y que anda buscando, pero ella nos lo va a platicar todo aquí de primera mano. Y antes de comenzar, nada más felicitar a Toñito, a nuestro floor manager, que hoy es su cumpleaños. ¡Bravo! Ahora sí, felicidades, Toñito, pero hay que ponernos a trabajar. Felicidades, hermano. Y vamos a arrancarnos porque ahora que estuvo en nuestro país Michelle Salas, fue captada en el aeropuerto y pues ahí le preguntamos de todo, ¿no? Incluso, a ver, Michelle, ¿qué opinas de que Araceli Arámbula llamó a tu papá el rey cucaracho? Vamos a recordar primero las palabras de Araceli y después vamos a escuchar la reacción de Michelle. De un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil, ingobernable. Michelle Salas se encuentra feliz por su compromiso con Danilo Díaz. La influencer confiesa, no ha tenido un tiempo para ver detalles de su próxima boda. Muy contenta, muy contenta, estoy medio desvelada, son las 5 de la mañana, oigan, se levantaron temprano. Oye, no, díganos, ¿cómo fue ese momento? Ay, mi amor, ya se los contaré con más detalle porque fue muy lindo, pero lo quiero hacer de manera especial. Estoy viendo propuestas, así que ya cuando tenga algo más concreto, me escucharé. ¿Invitarás a tu papá a la boda? Pues mira, corazón, toda mi familia va a estar invitada, así que, así que, correcto. Michelle no pudo evitar los cuestionamientos sobre si desea que sea su padre, Luis Miguel, quien la entrega en el altar. La verdad, todavía no lo he pensado, estoy como todavía en la nube de lo que acaba de pasar, entonces no estoy, todavía estoy en eso. Es que no saben, entre trabajar y organizar una boda, de verdad, las mujeres que se han casado saben lo que estoy hablando. Finalmente, así opinó sobre las recientes declaraciones de Araceli Arámbula y la ausencia del sol en el soporte económico de sus medios hermanos. ¿Qué opinas de que Araceli Arámbula haya dicho el rey Cucaracho refiriéndose a Luis Miguel? No lo he visto eso. ¿Dónde dijo? Ella comentó que si ya había superado al rey Cucaracho, cualquier mujer podría ya superar a cualquiera. Qué risa, yo creo que lo dijo de broma, no sé si no lo vi, la verdad, eso ya ha salido 300 mil veces como chisme. No es nada que me conste a mí, así que no tengo tampoco mucho comentario. Ay, pues qué mala onda, qué mala onda, esto me colma a mí la mollera y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no es posible, o sea, en su momento cuando ya era una jovencita, ¿quién estuvo abogando porque se diera este reencuentro entre padre e hija? En lo que sabemos fue la misma Araceli Arámbula. Y ahora... Eso es lo que ha trascendido, ¿no? Es lo que ha trascendido, exacto. Y ahora que él no ve a sus medios hermanos, y creo que ella tampoco, pues como que dice, eso no me interesa, no me gusta. Pues no, no, dijo, no es que no me interesa, dijo, no me consta, ha salido el chisme, no me consta, pero pues si ni el papá le ha cumplido a ella, o sea, pues qué más puede salir en defensa, pues tampoco. Que fuera solidaria y sorora. Pero que dijera, sí, es el rey cucaracho, no sé qué, pues qué tal si ya está en pláticas con Luis Miguel para que le pague algo de la boda. Que los papás deben pagar la boda de la novia. Luis Miguel no dispara ni en defensa propia. ¿Pero tú crees que ni el bolo vaya a dar? Pero aquí tenemos a una novia presente, mi querida Erika, ¿verdad que los papás pagan la boda? Pues papá, órale, amóchate. Hasta ahora no, pues ya cuando está uno grandecito y trabaja y demás, pues como que ahí uno financia, ¿no? Pero al final, no sé, creo que Michelle fue políticamente correcta de cierta forma y, no, no sé, eso no lo he visto. Yo creo que sí lo ha visto, pues fue viral y por todos lados estuvo. Ella es la hija, alguien se lo habrá mandado, no sé, te toca. Y se dedica a las redes. Y se dedica a las redes, entonces es más bien para no meterse en problemas, aunque a veces también tomar una postura, pues está padre y es de valientes también. Ajá, o sea, y además estamos hablando de la mamá de sus medios hermanos. Digo, si se dedicara a cultivar arroz en el campo de Japón, pues sería ilógico que uno le preguntara, ¿hoy lo viste o no lo viste? Pues se dedica a las redes, es hija de Luis Miguel, está en la Ciudad de México. O sea, hasta el algoritmo, o sea, por ley te lo va a mandar ahí a que lo veas. Eso no entendí, pero así. O sea, es como las actividades, ¿cómo podré definir la parte del algoritmo? Pero es cuando, de hecho, los teléfonos hasta te escuchan, entonces tú estás hablando de una licuadora y te van a salir las licuadoras, ¿no? ¿Es en serio? Sí, sí. Y te las mandan ahí para que compres. ¿Pero te están escuchando o es que...? Pues hay micrófonos. Es lo que todo el mundo creemos, que el micrófono se activa y cuando tú estás hablando con alguien, como dice la güera, de una cosa, de repente, ya casual, así el siguiente anuncio es de lo que estabas hablando. Me ha pasado, ¿eh? De repente estás hablando de, oye, hay que apurar para comprar los boletos de avión, te salen las ofertas de boletos de avión. Ah, exacto. Y tú dices, coincidencia, son señales. No, es el teléfono. Es la verdad. Ahora, ni siquiera lo conoció Luis Miguel, una persona invidente, sorprendió a todos al cantar, dice, vamos a escucharlo, igualito al sol de México. Las imágenes fueron captadas del centro histórico del maravilloso San Luis Potosí. Hermoso. ¡Qué interpretación, qué voz, además qué canción! Y claro, me da mucho gusto que esto se vuelva viral, porque esta persona invidente está cantando en la calle, buscando llamar la atención de quien pueda darle una moneda, tal vez un billetito, ojalá. Y ojalá, ¿por qué no?, que estas redes sociales sirvan para que sea un escaparate capaz de que consiga algo, porque tiene la voz. ¿Y si será él cantando o puso un disco en Luis Miguel? Sí lo llegué a pensar yo también, porque que fuera como él dice en el playback. A ver, ¿lo escuchamos de nuevo? Sí, sí, sí. A ver. A ver, voy a poner Shazam. No, no es el tono de Luis Miguel, canta espectacular este chavo. Sí, pero es que es belleza. Sí, pero como que tiene otro tono diferente de Luis Miguel, pero canta espectacular este señor que está cantando. Sí, al final está haciendo arte tal cual, entonces, pues qué padre que lo pueda compartir, y más cuando estas noticias sí se hacen virales, porque pueden traer como consecuencia algo bueno. Algo para él, ojalá, le deseamos mucho, pues mucho éxito, porque Dios le dio ese talento. Sí, era él, ¿eh? Sí. Sí, porque puse Shazam y no aparece. Sí, que es una aplicación que te detecta la canción original, ¿no? Exactamente, y te dice que la canta, pero no la detectó. Que igual, mira, esto, ojalá y se vuelva una historia de éxito, como por ejemplo, estaba ahorita en la mente la entrevista que le hiciste a Flor Amargo en un momento, en el minuto. También ahí que hablaba de cómo salió de la calle, de las redes, para concursos, y pues la vida le cambió, o sea... Y con Camila creo que hubo una historia también una vez, donde conocieron también a través de las redes a alguien que cantaba espectacular. Yo estuve ahí, era un chico que estaba cantando en la calle, a Camila le avisan, a Mario Dom le avisan, oye, hay alguien cantando como ustedes, llega a la calle, oye, te invito. Y un año después, cubrimos eso, que él cumplió la promesa, Camila, de hacerle un disco a este joven que estaba maravillado, vaya que le cambió la vida. ¿Y estuviste ahí? Yo estuve ahí. No, 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 bueno. Ahí estuve, hashtag. La historia del espectáculo de habla hispana, no se entendería si la presencia de habla hispana. Oye, y aquí, así como veíamos en San Luis, aquí en México, en el Centro Histórico, también, no me acuerdo la calle, no me acuerdo si es Madero, también hay un grupo de personas invidentes que cantan espectacular también, y te bailan que si la cumbia, la charanga, y las románticas, y la balada, y todo, y espectacular también, ¿eh? Y es un grupo que ya tiene mucho reconocimiento. Hay harto talento en ese país, afortunadamente. Un saludo, y si usted lo conoce, lo ha visto o está en San Luis Potosí, vaya y dele un besote, porque canta precioso. Y bueno, precisamente, aunque Lucía Méndez quedó cegada con el billo del sol de México, la cantante y actriz confesó que tiene muy pocos recuerdos, pues, de su primer encuentro con Rismi. Intrascendente. Luego de que Lucía Méndez confesó que su primer encuentro con Luis Miguel fue algo desagradable para la cantante debido a que el sol le había dado de tomar alcohol, hecho que provocó que Lucía perdiera el conocimiento. Entró y no supe qué pasó, porque de pronto me tomé una copa y me puse borrachísima, y al otro día así como que desperté junto a él y dije, ah, caray, ¿cómo es ese rollo? ¿Y qué, guapísimo es así? No, me enojé y lo corrí de la suite. Fue la también actriz quien dejó claro no se trató de un abuso. No, 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 no fue un abuso, no fue un abuso, simplemente no sé tomar, tenía la presión baja, estaba muy cansada, venía de una gira muy fuerte. Tomé y bueno, pues no sé, yo creo que como medio que me dormí y al otro día pues amanecí con el sol de México. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé qué pasó, pero no me arrepiento definitivamente, sería muy hipócrita. Pues sí, amanecí contra él. Méndez aseguró que pese a dicha situación, el cariño que siente hacia Luis Miguel no ha dejado de existir. Divino, divino, no, yo lo quiero, yo lo quiero mucho a Miki y cualquier cosa que le pase me duele, no sé, es alguien que recuerdo lindas cosas. De otro lado, Lucía reveló los verdaderos motivos por los que dijo que Eduardo Yañez era el mejor actor con el que había compartido escenas de besos. No, pero no te besas, en las novelas no te besas, no, o sea, sabe marcar el beso, sabe besar muy bien cinematográficamente, Eduardo, no es el beso francés, no. Es a lo que yo me refería, que Eduardo marcha los besos muy bien y lo sabe hacer muy bien. Y hablando de escenas subidas de tono, la cantante así recordó las veces que trabajó junto al icónico Andrés García. También, 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 también sabía besar muy bien, pero era un poquito más realista, tenías que estar un poquito más de, espérame Andrés, este no se va a ver bien. O sea, Andrés sí de repente metía. Sí, metía la lengua y le valía gorro, yo, espérame Andrés, espérame tantito, así no es, va a ver grotesco, mi amor, o sea, tenía que llevarlo con mucha sutileza, además. Sí, pues yo no estaba en la ficción, ¿cómo ves eso? No, ay, bueno, híjole, Mickey pone un sello como si fueras ganado, y ahí se queda. No me recupero de eso. ¿Por qué? Pero no se acuerda de lo que pasó, entonces, ¿cómo que pone un sello? O sea, se levanta y dice, imagínese usted, usted abre sus ojitos bellos pispiretos, ¿no? Ya se quitó la pestaña, seguramente, y dice, on toi, y allá te das cuenta que es el sol. Ay, pero, no, pero, o sea, pero qué ganancia, no, entonces quiere decir que es malamante, porque qué ganancia tiene que te despierta al lado de un Luis Miguel y digas, ay, no sé qué pasó ayer, si fuera buenamante, te acuerdas con detalle, aunque estés como estés, te acuerdas de qué hiciste, para dónde, para acá, a todo. Y aparece Luis Miguel chinguiñoso, con mal aliento, no, después de haberse chupado un pomo de, no sé qué, haberse tomado una botella de champán, dice Lucía Méndez, y aparte, pues, no se acuerda. No, pero está diciendo que después te marca como ganado, es un decir, o sea, que no se te olvida. Te marca tu corazón. Ah, así que chiste. Pues, si alguien tiene alguna experiencia, que nos cuente, porque, pues, no sabemos. Ahora, Lucía Méndez, si anduvo con Llanes, ¿no? Sí, claro. O sea, no solamente fueron besos marcados, sino besos tronados. Dice que en las telenovelas no te besas. Allá, ayer en Miami anduvieron cuando hacía... Señora Tentación. Lucía, señora Tentación, correcto. Con ese vestido rojo impactante, divino. Ajá, y el peinado así alto, con crepellas. Sí, y este, mal carácter de mi Llanes. Como siempre, en aquel entonces, ¿no? Pero marca los besos. Ahora ya está un poco más salida de nada. Sí. Y se encontraron ayer. Por eso, en la imagen que veíamos donde se abrazan, es así casual, se vieron en algún lugar y grabaron para las redes de Lucía. Y cuando se encuentran, conviven muy bien, la otra vez en una fiesta, andaban bailando juntos, ¿me acuerdas? Correcto. Sí, se llevan muy bien. Ahí está el abrazo. Ándale. Ya alguien más bien estaba bailando con la abogada, Mariana Gutiérrez, ¿no? Y también bailó con Lucía. Ah, ok. Se llevan bien. Ok, bueno. Miren, miren, miren. Ah, pero ya me robó la magia. Pues, ¿cómo que no se besan en la tele? Sí, pues, es que ni fue. Si juntas los labios, ya es beso. Pero, mira, no se besan, no se besan, pero tantas parejas que han empezado en los foros y ya no nos. Hace otra pausa, Erika. Que nada más lo marca. Pero, bueno, oigan, más adelante se dio ante la presión luego de que Addis lo destapó aquí en exclusiva. La ex estrella infantil Miguel Santana da la cara por la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios. ¿Cuál es la reacción de la familia? Aquí lo van a ver. Además, en vivo, Lin May nos hará recordar la época de oro de las vedettes. No se vayan. Y cómo se encuentra RBD a meses de que inicie su gira. Regresamos de primera mano. Rapidito. ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame de la soledad! ¡Estoy hecho a tu voz! ¡Uñas perfectas en un clic! Sí, fortalece y promueve el crecimiento. Resultados visibles en 14 días. Eastin's E-Nails. ¡Uñas perfectas en un clic! Eastin, love your skin. Yo crecí. Yo quiero ser un gigante. Danomino contiene calcio y vitamina D que ayudan al crecimiento de tus hijos. Hay diferentes tipos de campeones. El campeón de los likes. La campeona que cuida la tiendita. El campeón de tres patitas. Y tú, que también eres un campeón, porque le das un alimento que le aporta 15 beneficios a su salud. Cuatro fuentes de proteína y está al alcance de todos. Que tu perro triunfe con Purina, campeón. Sí a todo, sí a campeón. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapa una experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. Sensaciones que se conectan con la intensidad y que... Suena intenso. Pide Lucas. El Banco Nacional de... Nuestra primera casa. Mi consultorio. Mi compromiso con México. Mis logros. Somos el Banco Nacional de México. Y en el nombre, llevamos nuestro compromiso. El mal olor es señal de que los hongos ya se están reproduciendo. Los activos de Silca Medic alivian 400% más rápidos síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Silca Medic, el rapidicísimo. Regresamos rapidísimo y estamos en la cuenta ya regresiva de hoy, pues, para que comience la gira del reencuentro de RBD. Y Christopher Von Uckerman y Cristian Chávez compartieron cómo se encuentra Maite Perroni, ahora que ya se convirtió en mamá primeriza. A punto de que inicie la gira internacional de reencuentro de RBD, Christopher Uckerman y Cristian Chávez realizaron una firma de autógrafos. La verdad, la verdad, muy contentos por la respuesta del público. No lo esperamos, pero no nos lo esperamos a esa magnitud y, pues, contentos. Yo ahorita regresé justo de Los Ángeles, estuve creando ahí también todo el show, entonces ha sido un proceso muy padre. ¿Ya empezaron los ensayos? Ya empezaron los ensayos. Bueno, desde hace tiempo han estado los ensayos individuales. Y, bueno, y han dado, es que han dado detrás de todo el show, entonces, todos han andado con ensayos, pero ya ha estado toda la parte de lo creativo. Me siento muy contento, muy feliz. Gracias por estar aquí. Yo muy feliz de poder estar aquí. Tenemos que seguir con la firma. La agrupación se encuentra emocionada por regresar a los escenarios y desean presentarse en los lugares más emblemáticos de cada lugar que hace 18 años conquistaron. Queremos ir a otros países, es nuestra meta, poder cubrir más mercado. Ambos intérpretes también se confesaron felices por la reciente maternidad de Maite Perroni. Ya somos tíos nuevamente, ya estamos grandes. Ah, no, no es cierto. Nada, está súper contenta, pues, le dije el otro día, ni siquiera te he visto ahorita en persona y te siento ya la energía maternal, muy contentos todos, pues, ya, casi todos con hijos en el tour, eso va a estar padre. Bueno, pues, sí. Debo decir algo, están más guapos ahora, los RBD que hace, que cuando fueron el grupo original, están mejor. Sí, la verdad. Físicamente, el grupo de, o sea, todos, madurece, todo muy bien. No sé cómo estén bailando, vamos a ver los dos, pero yo creo que bien. Y el tema este que sacaron inédito también está rico, o sea, no pretenden volver a ser los chavitos de hace cuantos años, pero sí poperones y tranquila la canción. Y pues ya que es en agosto, comienza la gira 25 de agosto en Texas. O sea, en agosto arranca Luis Miguel, en agosto arrancan ellos, o sea, agosto es un buen mes, ¿eh? Vamos a gastar mucho en puro concierto. O sea, al final de, para finalizar el verano y ir arrancando el otoño, cuando se caigan las sogas de los árboles, usted podrá ver el RBD. ¡Ay, qué romántico! Y demostrando que se apoyan en las buenas y en las malas. Los integrantes de Timbiriche sostienen su profunda solidaridad con Sasha Sokol, quien ganó su denuncia en contra del productor Luis De Llano. Vean. Desde que Sasha Sokol denunció a Luis De Llano a través de sus redes sociales el 8 de marzo de 2022 por daño moral, sus amigos y colegas de Timbiriche le han sido incondicionales, incluso el mismo Benny Ibarra, sobrino del productor señalado. Al paso de los meses, De Llano fue condenado mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, resolución que es aplaudida por Diego Schoening y Mariana Garza, aunque algunos prefieren mantenerse al margen de la situación, como Erick Rubín, por ejemplo. Es un tema del cual prefiero no opinar. Está muy bien, fuera de México, pues, lidiando con todo. Hay días buenos y hay días malos, pero afortunadamente todo va bien, todo va favorable. La juez, pues, dijo lo que tiene que suceder, que creo que es increíblemente buena noticia para ella, pero también para todo lo que ella lo hizo. Ella decidió hacer todo esto justo para visibilizar esta situación y ayudar a más personas, mujeres y hombres. Y creo que la decisión de esta juez está abriendo esa posibilidad de que más personas puedan hacer sus denuncias en el tiempo en el que estén listas, porque ya sabemos que no es algo que cuando tienes ese tipo de situaciones puedes hacer pronto, pero que la gente tenga más posibilidades de saber que efectivamente va a haber apoyo de nuestras autoridades. La semana pasada nos mensajeamos y ahí va, va muy bien. Ella está, ahora sí que está teniendo su proceso y la respetamos y la amamos con todo el corazón. Y ella es parte muy importante de este proyecto. Si bien la sentencia ya fue emitida e incluso se habló de una apelación por parte del productor, para muchos esta denuncia sigue siendo hasta cierto punto sorpresiva, pues en su momento no notaron tal vínculo amoroso entre Sasha y Deyano. Lo que pasa es que nosotros también nos volteaban la cabeza. Nosotros, yo me enteré de mucho, mucho después de que ella se había salido por eso. No teníamos, había rumores, pero a mí me enseñaron como como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Nos volteaban la cabeza como para no ver. Era muy extraño que de repente era, váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse aquí, váyanse allá. Y que nunca nos dimos realmente un cuenta totalmente. O sea, a ver, los timiriches nunca se dieron cuenta. Eran unos niños también, ¿no? Y yo creo y debería creer que en esa edad de la inocencia nada debería justamente corromperla. Eran justo cuando tenían 14 años, ¿no? Entonces creo que por lo que entiendo que dice Diego es como que al decirnos, volteaban la cabeza, era como váyanse para allá, vamos a ver otras cosas. Y ya digo, finalmente lo importante es que ellos al tiempo entienden la magnitud y gravedad de lo que sufrió Sasha. Y por eso cuando ella decide alzar la voz es que todos vuelcan su apoyo a ella porque la misma Mariana lo decía, ¿no? Qué importante saber que para una víctima no puedes establecer un tiempo límite para poder hablar porque no sabes cuándo lo va a hacer. Ahora que son papás, ahora que son papás, todos ellos entiendo que han valorizado y cobrado y se han dado cuenta de la, como dice Eduardo, de la gravedad de lo ocurrido. Del grooming, que es al final cuando hay una autoridad o jerarquía de poder que entonces interviene en una necesidad que tiene un menor que no puede diferenciar un vínculo amoroso, sino que está llenando una parte que necesita pues de la figura paterna, materna, el cuidado, vaya usted a saber la causa. Y entonces se empieza a dar una relación de otro tipo, ¿no? Ahí hay abuso. Y es justamente, pues sí, como dice bien Mariana, sentar el precedente, que la jueza haya hablado y dicho las cosas y nombrado tal cual son. Entiendo el punto también de quienes no quieren hablar porque también a veces hay que conocer del tema y todos estamos conociendo más de eso. Entonces, si dices algo que no va por ahí, pues sale peor. Entonces, se mantienen al margen, como el caso de Eric, por ejemplo, de Eric Rubí. Pero bueno. Perfecto. Siguiente. Por otro lado, a pesar de las críticas que existen por su edad, los timbiriches están más que listos para volver a brillar con vaselina e incluso ya tienen en la mira a Shakira, a Thalía para la gira por Estados Unidos. Ay, estaría padre. También. La cuenta regresiva para ver cristalizado lo que inició como un sueño envuelto por la nostalgia ya arrancó. Pues a menos de un mes del estreno de la puesta en escena vaselina, el elenco, Última Detalles. La verdad ha sido algo increíble porque nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado un fenómeno muy divertido porque me sigo sintiendo ese escuincle de 13 años que empezó a ensayar esa obra de teatro. Pero creo que con otra madurez desde otro punto de vista y nos estamos divirtiendo como enanos, que eso es lo que es increíble. La dirección está maravillosa y de verdad, de verdad, ahorita ya a tres semanas ya tenemos casi los dos actos montados. Contemplando la incursión de Sasha Zócol al musical, también se está negociando la participación de otra grande, Thalía. Me llevo excelentemente bien con ella y muy probablemente Thalía esté en la gira de Vaselina cuando estemos en Estados Unidos. La verdad es que depende de ellos, no es que no tengan la invitación, no es que no se les haya convocado. En esta producción específicamente la convocatoria directo viene de Alejandro Gou y de Erick Rubín y la tienen, tienen la invitación, sí la tienen. Aunque las posibilidades de la participación de Thalía en Vaselina son grandes, Erick Rubín, productor del montaje, no echa las campanas al vuelo. Hay posibilidades, pero la otra es que no me gustaría ya adelantarme a nada hasta que no sea realidad. También te voy a decir otra cosa, el elenco que está ahorita trabajado muy duro y es también como dejando sus papeles no es tan fácil, nos enamoramos de ellos. Mientras tanto, Rubín reacciona a las críticas de todos aquellos que hacen burla de las edades de los integrantes del elenco. Ojalá y los jóvenes que opinan eso llegaran a estar así como estamos nosotros. Yo al contrario, lo veo conmigo y con mis compañeros. Estamos en un gran momento, ya lo van a ver. Yo creo que la verdad es de admirarse, el ver a gente como nosotros renovándose constantemente y luchando por hacer las cosas y estando vigentes después de tantos años y haciendo historia como lo estamos haciendo. Yo creo que sí, seguramente debe de haber muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿por qué no tenemos esa oportunidad? Pues ya la tendrán, ya la tendrán y nosotros estamos ahí porque picamos piedra también durante muchos años. Claro, la oportunidad de un reencuentro se da después de que hubo algo, o sea, esto es un reencuentro. Y si dentro de 20 años viven la mayoría y están buenos para seguir pegando el brinco, que hagan otro reencuentro porque no creo que sea cuestión de edad, Gus. No es como, Gustavo. No, pero en 20 años no van a... Yo soy muy optimista, Gustavo. No, 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 pero mira, yo creo que esos cuates, toda esa generación está muy bien físicamente, artísticamente y aparte son actores que van a interpretar. O sea, Silvester Stallone nunca fue boxeador, Schwarzenegger no tenía la mitad del cuerpo de robot nunca, Mario Almada nunca ha matado a nadie. Entonces, estos no tienen que ser preparatorianos, o sea, para darle vida a Tony Manero y a Sandy Tontales. O sea, son actores que interpretan un personaje y me parece muy bien. Además, apelando a la nostalgia, es una obra que trajo la señora Julissa de Llano hace muchos años, que se enamoró Julissa de la obra y es una obra que la ha presentado infinidad de ocasiones, con gran éxito en México y ahora con este refresh, el refrescamiento que le está dando go. Y Eric Rubin va a ser una chulada. Sí, que además también ya se ha montado con un elenco más joven y que dé la edad del personaje original y a quien le guste eso, pues baila B, ¿no? De entrada, quienes queremos ver, imagínate cuando salga en escena y recordar y aplaudir, pues está para nosotros esta puesta en escena, exactamente, porque ¿por qué los vas a detener? Porque otras personas no están de acuerdo, ¿no? O sea, creo que al final pues hay para todos y ya veremos. Los Timiriches lo empezaron haciéndola cuando eran más chiquitos que los originales, o sea, más chiquitos porque habrán tenido unos 12, 13 años. Gracias. 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 María León. Alex Lora. Rafa Márquez. Itatica Antoral. Faisi Michelle Rodríguez. Margarita La Diosa de la Cumbia. Carlos Gatica. José Ángel Vichir. Verónica Toussaint. Y Manu Na. Mostrarán sus habilidades culinarias y compartirán alguno que otro secreto. Es muy complicado. Es muy difícil. Pero la verdad es que se logró. Creo que somos diferentes, sí, ¿cómo se dice? Sí, personalidades. Y el tema de que, bueno, yo soy más para chicos, ellos son como más para grandes. Entonces, bueno, es como todo un rollo. Pero la verdad nos llevamos muy bien y creo que llegamos a un acuerdo que somos humanos y que somos personas que sienten que tienen corazón. Y eso es lo más importante. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo enojos, hubo de todo en esa mesa. Así que fue muy, muy divertido y amigos que se quedan para siempre en el corazón. La transparencia de Carol quedará al descubierto. Creo que van a poder conocer a la verdadera Carol que está fuera, fuera de cámaras, fuera de estar en los medios o con gente, sino como es Carol en su casa. Ese día el Divina Comida tomamos, así que se nos subió un poquitito el alcohol y la verdad yo ya estaba medio descontrolada. Yo estoy puestísima, eso a mí me encanta ver cómo se sirve en la mesa, qué van a cocinar, yo estoy puestísima. De entrada, a ver a famosos cocinando, a ver si saben cocinar. La veli. Cómo organizan las pláticas que se arman entre comida y después entre ellos, pues no hay esta onda de, ay, te admiro, si no es, órale, saca, suelta. Competencia, competencia. Porque aparte votan entre todos para ver quién fue el mejor anfitrión. O quién la regó más. Exacto. 11 de junio, gran estreno aquí por este televisor. Este domingo. Este domingo a las 7 de la noche. A ver, a punto de estrellarse el documental que va a abordar el asesinato de Paco Estale a 24 horas de mañana, se cumplen 24 años, su productor Carlos Sosa reveló acaso pidió la autorización de la familia Estale y qué opina de que Benito Castro ni se acordaba que les había dado una entrevista. Antes de estrenarse, el show crónica de un asesinato ya es considerado por los que lo han visto como un acierto periodístico al narrar de manera precisa un acontecimiento de cultura popular para México, la muerte de Paco Estale. La pretensión de algunos medios informativos de crear una situación de angustia entre sus habitantes pues es la expresión de intereses particulares que se sintieron afectados. Un suceso que conmocionó paralizando a propios y extraños por su impacto a nivel social, político y cultural. Dado su formato de documental, el cineasta Carlos Sosa asegura no se requirió la autorización de la familia Stanley para su filmación. No sé por qué se haya tomado estas medidas. Nosotros hablamos de un caso público que se convirtió en cultura popular de los mexicanos. No hay nadie que no pase por el chaco de las ranas o para los chavitos que no saben quién era y digan aquí fue esto. Hablamos de un momento de la historia contemporánea de México. Entonces, con base en cómo está manejado el documental, con base en que es un documental, una producción documental, creo que eso es lo que nos, no quiero decir protege, porque no necesitamos protección, pero digamos que no creemos que tenga que haber una figura legal porque estamos contando un suceso histórico de la cultura popular mexicana. Prevenidos en todos los aspectos, también existe el respaldo de la autorización de los testimonios involucrados en el filme, como por ejemplo el de Benito Castro, quien aseguró no recordar el momento de la entrevista. Se va a estrenar un documental del señor Paco Stanley, donde tú participaste. No, ni más. No participaste. No, señor. ¿Por qué te están anunciando? Ah, qué bueno que me lo dices. Pásenme el tráiler, por favor, para que lo vean. Sí, para que se vea. Uy, qué poca madre. Con todo respeto. Sí, no, no, no. Se llama El Show, dos puntos, crónica de un asesinato, con diferentes personalidades del espectáculo. No, no. No pasa nada. No pasa nada, porque es verdad. No, a lo que yo me negué. Sí, dice una entrevista. A lo que yo me negué. ¿Qué es la serie? No, no sé si usted le entrevista ahí. ¿Un testimonio? Tal vez sí. Pero a lo que yo me negué rotundamente fue a hacer la vida de Paco Stanley. ¿Qué es la serie? La serie o la vida o la serie. No, señor, yo no le voy a ir a hacer así en la herida a su familia. ¿Qué caso tiene? Ya pasó, ya se murió, ya déjenlo en paz y déjenlo en paz. Y hace veintitantos años ya. No, un documental donde evoquemos su memoria y todo eso, con mucho gusto lo doy. Y voy si quieren, voy, claro que sí. Ok, o sea, ¿sí estás de acuerdo? En un documental, sí, acerca de la carrera de Paco Stanley, sí, no a revivir el otro drama que es lo que... Oye, Benito, pero no lo tienes claro qué dijiste ni cuándo te entrevistaron, ¿verdad? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, ahora no es difícil que no me acuerde, porque ya tengo una idea suficiente para empezar a perder la memoria. Desconozco la respuesta o el motivo de Benito para esa respuesta. Nosotros hacemos documental hace 15 años, entonces mi filmografía básicamente está basada en documentales y solo tres ficciones. Y el documental tiene unas reglas para producirse y una de las primeras reglas es que antes de entrevistar a alguien se muestra un release donde da su autorización para poder hacer uso exclusivo para el contenido que se está firmando del testimonio que está dando. Es decir, yo no podría agarrar esa entrevista y meterla en otro documental, pero sí en este que es para lo que se firmó. Entonces, el documental es clave que las entrevistas, los testimonios sean, por un lado, libres y desinteresados. Pues no, es una regla no escrita del signo documental, pero lo hacemos documental constante y consistente, la sabemos. Y no hay ningún personaje que haya pisado el set de entrevistas sin haber firmado en un release y haber conversado de horas con nosotros y tener claro cuál era el destino de este proyecto. Tenía relaciones estrechas con el señor Están. Amado Carrillo, jefe del cártel de Juárez. Ya vi el primer capítulo de este documental, está muy bueno, está muy entretenido. Es un clavado a la televisión de los noventas, a mucha de la historia, a cómo se manejaban las cosas. Hay el testimonio de Eduardo Salazar, que fue el primero que reporta desde el helicóptero. Él no sabía que era Paco Stanley, cuando hablan de la inseguridad, que le habían dado con una ametralladora, 26 balazos a un carro. Es lo que le estaba diciendo la policía. Y dice, estoy en posibilidad de confirmar que ese señor Francisco Stanley. Entonces, no daban crédito que fuera Paco Stanley. Estaba él con Abraham Zabludowsky transmitiendo. Está por demás interesante. Así es. Hoy en la noche. Hoy en la noche se estrena en Televisión Abierta este primer capítulo y después ya en la plataforma estarán completas todos los capítulos, que son ocho. Cinco. Cinco capítulos. Cinco capítulos. Cinco capítulos de una hora. Impactante, ¿no? Muy bien. Bueno, por lo menos el primero dura una hora, los demás no sé. Pues dicen que gran trabajo también de Diego Enrique Osorno, ¿no? Quien es el periodista que está detrás de este, o a la cabeza de este documental. Entonces, estamos de regreso y aunque la señora Lin May ya estaba lista para su presentación el próximo 17 de junio, Teatro Fru Fru, Ciudad de México, hubo un cambio de planes. ¿Qué ocurrió en vivo? La saludamos de primera mano a la señora Lin May. Lin, te mando un beso. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, los amo. Y yo a ti. Me palpita el corazón cuando los veo, ¿eh? Te mando un beso, querida Lin May. Mi vida, ¿qué te pasó? Porque iba a estar en el teatro Fru Fru 17 este mes y qué onda. Iba a debutar en el teatro el 17 de junio, pero hay problemas en el teatro, entonces está muy destruido el teatro también, no tiene sonido. Hay problemas con el señor Felipe, Felipe no sé qué, que es el que hizo el contrato y todo eso, pero mira, yo creo que es mejor porque nos pasaron a un teatro más bonito y ya está todo vendido casi. Y pues digo, al mal tiempo hay que darle buena cara, ¿no? Yo no quería, pero se llama el Teatro del Pueblo, está a cinco cuadras del Teatro Fru Fru y es mejor porque va el grupo Delirio Tropical, que es un grupo muy bueno. Grace Renat, que es una vedette preciosa, grandota, bonita, que canta y baila. Y pues tu servidora, que ya sabes que enseña todo y vamos a estar mejor, más cómodos. El público que ha comprado sus boletos, les pedimos que con todo el corazón, que no es culpa de nosotros, es culpa de los problemas que cuando fallece alguien, vienen los problemas que del testamento y que no, que yo soy el dueño, que este es el dueño y pues hay muchos problemas en el Fru Fru. Pero ahora estamos en Venezuela 72, que es un teatro muy bonito, nuevo y nos pasaron ahí. O sea que salieron ganando, el público salió ganando porque es mejor teatro, está limpio, acá iban a andar las ratas en los pies de los que estaban ahí porque está destruido el teatro Fru Fru, desgraciadamente. ¿En serio? Un teatro tan bonito, teatro, lo han dejado destruido, de verdad. No tienen licencia, bueno, está totalmente mal. Ay, yo le pido al público de todo corazón, yo nunca les fallo al público. Entonces nos pasaron así de emergencia al teatro que está en Venezuela 72, el Teatro del Pueblo, en el centro, y vamos a estar cantando y bailando y somos muchísimas y estamos con mucho cariño. Tú sabes que a mí me encanta enseñar. Yo lo sé. Y vamos a estar muy contentos ahí, Venezuela 74. Además, el jueves les vamos a ofrecer a las 11 de la mañana, 11 y media, una tamaliza a todos los de la prensa, ahí a las 11 y media, para que sepan, conozcan el teatro, para que vean que está muy bonito. Y yo, con todo cariño, lo que me preocupa a mí es el público, que compró los boletos y ya acaso estaba lleno el teatro, ¿eh? Claro. Estaba lleno. Pero lo bueno es que la gente ya está enterando, Lin Media, a través de primera mano que se cambió al teatro, ¿cómo se llama? Del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, el teatro del pueblo. Y mandarte un beso, querida Lin. Claro, porque el público quiere ver a los artistas, el teatro es solamente la sede. Pero quiero preguntarte respecto a quien no le parezca o diga, yo quería ir a ver el teatro Fru Fru, ¿regresarías el dinero de ese boleto de alguien que no le gustó? Claro, claro que sí, claro que sí, con mucho cariño, los vamos a regresar, los que no estén conformes, se va a regresar el dinero, porque ya casi está todo vendido. Pero ese teatro está muy bonito, está nuevo, está fresco y además está a cinco cuadras del teatro Fru Fru, el teatro del pueblo. Oye, Lin, pero ahorita que te estaba escuchando, me llama mucho la atención lo que dice respecto al teatro Fru Fru. ¿No se supone que hay un heredero o herederos que son el sobrino y su respectiva mamá de la señora Irma Serrano? ¿Estás destapando que hay un tema de sucesión testamentaria en conflicto, pues? Siempre, tú sabes que siempre que fallece el dueño, quedan los hijos, los nietos, los sobrinos. Entonces yo conozco al sobrino de Irmita, que era mi gran amiga y que también es de Gustavo, lo vimos ahí cuando llegaron las cenizas de Irma. Ese muchacho es un encanto, yo lo amo, pero él no está al frente del teatro, es otro Felipe, no sé qué. Ok, porque Luis Felipe es el sobrino de Irma. Ajá, y heredero. Pero hay una señora que es su sobrina también y el muchacho ese que la cuidaba, ¿te acuerdas? Es que iba para todos lados. Bueno, pero aquí el problema es que el público sepa que vamos a trabajar y que no les vamos a quedar mal. Ya los problemas de ellos es otra cosa, nosotros no tenemos nada que ver porque yo ni conozco. Las empresarias son unas muchachas jóvenes y son las que contrataron, que fueron a contratar el teatro, pero al final no tenían ni licencia, el teatro está destruido, no tiene bocinas, no tiene sonido. Entonces no pudimos debutar ahí, pero para no quedarle mal al público, lo vamos a hacer en el Teatro del Pueblo, que está a cinco cuadras. Perfecto. Lin, te habla Lalo Carrillo y es que, corazón, precisamente Luis Felipe asegura que nunca se le contactó a él para verlo de esta fecha, que incluso él lo que quiere es efectivamente que la gente vaya al Teatro Fru Fru porque dice que le han invertido mucho, que sí tienen todas las cosas en orden. ¿Tú personalmente viste el lugar o es lo que te dijeron? Es lo que me dijeron las chavas porque ya tenían en el teatro y llevaron todos los requisitos, todos los papeles que les pidieron, se los llevaron. Y le salió el muchacho que no se podía, que porque no tenían licencia, pero entonces ¿para qué les dieron? Pues él dice que no, ¿eh? Pues entonces hay que ver a las chavas, a las muchachas esas que fueron a contratar el teatro y dicen que está destruido, que no tiene licencia y que Luis Felipe les dijo que no se puede. Ok, sí, sí, sí. Claro. ¿Y cómo tomaste tú la noticia, Lin? Te habla Erika González. O sea, fue como esta angustia, te enojaste, quieres ir a ver el teatro a corroborar esto, crees que alguien te esté mintiendo. ¿Qué pasó por tu cabeza? Fíjate que yo al principio pues sí me molesté mucho. Yo dije, bueno, pues si yo iba al teatro Fru Fru porque era de mi amiga, es un teatro muy bonito, pero ahorita está destruido. Entonces no creo que las empresarias me hayan engañado, porque son unas chavas jóvenes que también trabajan, son diez chavas jóvenes muy guapas que van a trabajar ahí. Entonces, Ibai Grace Renat, que es una vedette preciosa que baila y que canta. Yo invité a Rosy Mendoza como invitada de nosotros y también va a ir, va a asistir. O sea, vamos las vedettes de antaño como somos las bellas de noche. Y van las chicas jóvenes también que hacen que bailan y cantan y se quitan el brasier y todo eso. Bueno, nos dejas pensando y para investigar realmente qué es lo que está sucediendo, porque está tu versión, está la otra parte. Y bueno, pues tendremos que ver qué pasa. El punto aquí es que tú si das show, la gente ya lo sabe, a cinco cuadras del teatro Fru Fru y ahí estará como siempre la garantía de hacerlo. Porque el público se merece un respeto, ¿me entiendes? Y si ya se vendieron los boletos, yo me tengo que presentar porque está mi nombre de por medio. Por supuesto. Yo voy a estar ahí, aunque sea en la calle, les voy a dar el show. Eso, splitito, split. El split en primera y en segunda y en quinta. Oye, Lynn, ¿y será que en este show también cantes tus temas de la loba y el mambo de Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? El vividor. Todos vas a... Como el último. Yo también vividor, mi reina, lo que quieras. Eres un vividor. Se sabe. Pero van a cantar todas sus canciones. Sí voy a cantar, claro. Además va a haber un grupo en vivo. O sea, que no es como que es un showcito ahí, no. Es un buen show, que no se van a arrepentir de ir. ¿Única presentación, Lynn May? Única presentación porque me voy a Nueva York. Tengo varias fechas allá. Voy a estar recorriendo todo Estados Unidos, ustedes saben. Además, se está estrenando una serie americana donde yo trabajé. Y pronto, no sé si ya saben, ahí está en mi página. Y con un artista muy famoso, que es muy joven, con el que actúe también. Muy bien. Estamos pendientes, Lynn May. Un besito, gracias. Gracias. Los amo. Yo me lo cuido siempre. Cuídate. Bendiciones. Bye, Lynn May. Buenas tardes. Bye, amor. Hasta siempre. La señora Lynn May. En el funeral de la señora Irma Serrano, que fuiste también, Gusto, me tocó estar ahí también. Hashtag, ¿no? Yo lo que recuerdo del teatro es que en efecto estaba descuidado, pero empolvado, vaya. Sí estaba funcionando, sí funcionaba la iluminación, por ejemplo. Las bocinas. El sonido también funcionaba. Pues sí. Te digo, nos deja pensando y como para ir a investigar, ¿no? Oye, y justamente, según la versión del sobrino de doña Irma, Luis Felipe García, es que el teatro está en buenas condiciones e incluso nos mandó fotografías de la remodelación. O sea, de afuera, no tenemos nada de adentro. Aún así le hacemos la invitación a que nos dé la versión de Luis Felipe de primera mano, porque lo que dice la ciudad de Lynn May, que está destrozado, que está sin bocinas, sin licencia de funcionamiento, con ratas. Entonces, pues... Ahora, eso, digo, me parece clave la pregunta que le hace Lalo y donde ella responde, es lo que a mí me dijeron, o sea, no ha estado ahí. Y los argumentos después, cuando le pregunto yo, es que las mujeres son jóvenes y guapas y talentosas las que le dijeron esta información, que no es garantía de nada. No. No, porque pueden ser exitosas, guapas y trabajadoras y mentir, ¿no? Y la serie que tanto mencionaba Lynn es una serie que ahorita está causando mucha expectativa, se llama como Ogly o Bugly, una cosa así. Y su papel llama mucho la atención, que es una aparición especial que hace como vedette, pero que es una serie que está dando mucho de qué hablar. ¡Ay, qué padre! Muy bien, Lynn. Así que estamos pendientes. Estamos pendientes. Luis Felipe, si quieres hablar, este programa, por supuesto que está abierto para ti. Exacto, exacto, porque sería importante también saber si el teatro está en buenas condiciones o no, como lo dijeron. Y luego de que el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, nos referimos a José Emilio, se mostró bastante molesto con su hermana María por la herencia de su mamá, quien fuera su tía al haber estado casada con Coco Levy. Y Susana Lozano opinó al respecto. Hace unos días, el hijo de Mariana Levy, José Emilio, dio unas declaraciones donde juzgó y criticó el actuar de su hermana María. Aseguró que la joven está impidiendo que él y Paula cobren la parte de la herencia que le corresponde. Ante esto, Susana Lozano, ex esposa de Coco Levy, habló sobre esta delicada situación. Es que Emilio, mira, lo veo, el día que lo vea, le voy a dar sus coscorrones. No, lo hizo desde, desde su, desde lo niño que es, ¿sabes? O sea, yo creo que es un chavo bueno, pero que sí está muy desinformado. Sí me da mucho coraje que hable mal de María, porque María no ha hecho otra cosa que cuidarlos. Obvio, se enojan porque son hermanos y ella les lleva unos años, entonces también sabe muchas cosas más. Entonces, de repente es de, espérense, la cosa está así o asá. Y ella siempre ha sido compartida, ha sido maravillosa hermana, es bastante su mamá, bastante mamá de los hermanitos. Aseguró que la nieta mayor de Talina Fernández ha luchado para cobrar la herencia que les dejó Mariana Levy. Sí me molesta que haya hablado mal de María, porque por Dios, lo que se está haciendo para que esos chavos reciban su herencia, ahora, hoy por hoy, porque yo no sé de los albaceas anteriores, porque ha pasado, según yo, esta es la tercera y la última, porque ella lo está haciendo extraordinariamente bien y yo sé de cosas buenas que ya pasaron, que les están sucediendo, digamos, de resultados, que no me toca hablar de ello porque, mira, si no lo hacen ellos, ¿yo por qué? Pero sí te puedo decir que José Emilio va a entender, quizá más grande, a lo mejor ahora está también confundido, yo qué sé. Pero, pues pobre de Talina, ¿verdad? También ahí de pronto le tocó esa raspada extra. Incluso, Emilio ofreció una disculpa pública a Ana Bárbara, quien fue la persona que lo cuidó desde pequeño, sin embargo, reconoce fue muy grosero con ella. Ana Bárbara es una santa, hija. No, 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 Ana Bárbara es lo máximo. De veras la quiero, de veras la admiro, de veras ha sido la mamá de esos dos y ella no ha sido más que puro bien para los chavos. Y que sí, que le pida perdón, claro que le pida perdón. Ana Bárbara, perdón, hija. Bueno, diferentes puntos de vista, ¿no? Este, creo que el muchacho, o sea, es muy joven, o sea, tiene 18 años. Acabados de cumplir hace un momento. Y a los 18 años eres total y absolutamente un niño. Y que dicen que, supuestamente, la que está como albacea actual de esa herencia es Carolina Capilla, quien asegura que todo está en trámite y todo se va a entregar conforme a las fechas establecidas en el testamento. O sea, que faltaba que cumpliera José Emilio 18, pero no es que a los 18 con un día ya le puedan entregar las cosas, dicho por la propia Carolina, que falta mucho tiempo todavía porque sí se siguen ciertos patrones. Y sí, como decía, alguien que ha estado muy al pendiente de esa herencia es esta María, pero siempre viendo por sus hermanos, según lo que nosotros sabemos. Entonces, perdón que me meta, pero también estaría bien entonces que le informaran a los muchachos. Qué onda, ¿no? Porque, digo, si uno es impaciente a la edad que tiene uno, imagínate, a los 18 años, te urge tener el dinero, ¿no? Claro, además, como se han venido dando las cosas, no es en la cuestión mediática, pero sí es como se ha dado a conocer. Debería haber una comunicación interna en la familia. Oye, para tal fecha, según el testamento, cosa que no ha sucedido y que ha obligado a que nos enteremos todos nosotros de esto. De acuerdo. Así es, oigan, de primera mano estuvimos presentes en el último adiós a uno de los periodistas más importantes de nuestro país, Ricardo Rocha. Ahí, amigos y familiares lo recordaron en el aspecto laboral y personal. La tarde de ayer, familiares y amigos de Ricardo Rocha se dieron cita en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós al periodista, quien murió el pasado 4 de junio a causa de un infarto fulminante en su casa. Al respecto, Juan Francisco, uno de sus cuatro hijos, comentó. Sí, tuvo unos problemas ahí. Afortunadamente, lo dieron de alta pronto, rápido. Y dijo al doctor, esto es una recuperación paulatina, pero va a salir adelante. Por eso lo dieron de alta. Y él comenzó a hacer sus planes, siempre planes a futuro, obviamente. Y al final, bueno, pues no salieron las cosas como él lo tenía previsto. Estamos en eso porque nuestra familia o sus hermanas también quieren tenerlo cerca, junto con mis abuelos y otra tía que falleció hace algunos años. Por su parte, Jorge Armando Rocha, otro de los hijos del periodista, agradeció las muestras de cariño que recibió la familia tras la terrible pérdida. Yo creo que mi papá ganó la batalla de la trascendencia, en efecto, y dejó una gran escuela periodística de mucha disciplina, mucha lealtad, mucho honor a la verdad. Qué bueno que me dices eso porque, en efecto, mi papá le abrió las puertas a muchos artistas, los debutó en vivo, apostó por ellos, siempre tenía esta visión más de inclusión. Era un hombre que buscaba que se escucharan diversas voces y, en efecto, a mí me impresiona cómo ciertos artistas muy consolidados hoy en día, pues le deben, en ese sentido, pues un agradecimiento. En su momento, Alex Sintek, cuando ya estábamos en algún restaurante, se le acercó y le dijo, señor, siempre voy a recordar todo lo que me ayudó, muchas gracias. Le dio un beso, pero lo mismo Alejandro Fernández, cuando se lo encontraba en algún lado, lo agarraba a besos a mi papá. Hasta el lugar llegó la periodista Mariana H., quien así recordó al hombre que le brindó su primera oportunidad laboral de manera profesional. Un gran maestro, un gran amigo. Yo les puedo decir que a mí me dio mi primera chamba en Radio, en Radiopolis, hace muchísimos años. Yo le debo a Ricardo justo eso, pero además una amistad de muchísimos años. Lo conocí cuando tenía ocho años, era muy, muy amigo mi papá, que debe estar por aquí. Yo le digo a mi papá, yo le digo brother, porque ellos dos se decían brothers. Y de ahí ya se me quedó un maestro en el arte de la entrevista, de los shows nocturnos. Yo creo que a nadie le ha ido tan bien como él. Otro de los asistentes al funeral fue su gran amigo y compañero, Sergio Sarmiento, quien así le dio el último adiós al periodista. Sí, sí, la verdad es que estaba yo viendo todas las fotos que tenemos juntos y sin privilegio poderlo, pues poder haber trabajado con él, poder haber sido su amigo. Él me hablaba mucho sobre todo de su amistad con Armando Manzanero. De hecho, Manzanero vivió con él, vivían juntos, todo el mundo le hacíamos las bromas de que eran más que amigos. Pero bueno, el hecho es que sí tuvo anécdotas muy cercanas con Armando Manzanero. Los dos queríamos mucho a Armando Manzanero, estuvimos alguna vez con él y habíamos también arreglado que íbamos a hacer una bohemia, no nada más una entrevista o vernos, sino tener una bohemia que tampoco se pudo hacer porque falleció en la pandemia el maestro Manzanero. Un gran del señor Ricardo Rocha y como dice la compañía Mariana H, un maestro de la entrevista. Yo creo que por vigencia, por años, a nadie le ha ido también en este país, bueno, por lo menos en los últimos años, en un show nocturno más que Ricardo Rocha. Claro, y esa entrevista que hizo con María Félix de 10 y... Eran cinco capítulos, pero eran diferidos porque duró 17 horas esa charla. ¿Quién podría sostener la plática? ¿17 horas platicando? Pues es lo que estaban diciendo, que eso lo leí yo, que fue diferida a cinco capítulos. ¿17 horas de entrevista? Que fue diferida a cinco capítulos y que evidentemente es un referente inevitable. Bueno, sí he visto. Nunca había escuchado una entrevista. Bueno, no sé, pero de los fragmentos que hemos visto de una gran charla y bueno, sí, coincide un maestro en todos los sentidos y pues en paz descanse, un saludo y el pésame también para toda la familia. ¡Guau! Claro, y no hay homenajes suficientes para pagarle al maestro, también alguien grande que se fue, Ignacio López Tarso, su contribución a las artes escénicas de nuestro país. Sin embargo, sus hijos están decididos a intentar. Ignacio López Tarso, homenaje en su memoria. Queda formalmente inaugurada la sala tributo al maestro, don Ignacio López Tarso. Con el Museo María Félix, donde rindieron un merecido homenaje postum, el primer actor Ignacio López Tarso. Premios, vestuario, cuadros, billete de lotería conmemorativo, medallas y artículos personales han sido exhibidos en una de las salas de este lugar. Aquí en La Doña, este museo tan original, tan fuera de serie, yo aún lo conocía, está atiborrado de recuerdos, de fotos, de cosas únicas, maravillosas, inéditas. Tienen muy buen material de María. Y esta sala tributo a Ignacio López Tarso, pues échale un ojo. Se trajeron cosas muy bonitas, fotos inéditas, recuerdos muy personales de mi papá. Este charro negro, el traje de gala, el traje que usó en Picasso, el traje, el frac que usaba cuando le daban el premio Nobel a Pablo Neruda. En fin, varias obras, y está lleno de detalles, de fotos, de cosas personales, trofeos, medallas. Mucho donamos al Museo La Doña y mucho ellos compraron en el bazar del... Ellos se llevaron mucho. Tras la muerte del actor, su hijo, Juan Ignacio Aranda, compartió si fue difícil desprenderse de estas pertenencias por el valor sentimental que tiene cada una de ellas. La verdad sí fue difícil, fue difícil tomar la decisión que tomamos, pero estoy 100% seguro que a mi papá le hubiera gustado tener siete museos, siete salas permanentes, siete museos López Tarso en la República Mexicana, lo van a ver. Este es el primero, ¿cierto? Primero, Temazcalcingo va a ser un museo permanente, Moroleón va a ser un museo en la Casa de la Cultura Ignacio López Tarso. En Ixtlahuaca, en un par de años, se inaugura un teatro, donde va a haber una sala permanente Ignacio López Tarso. Guarda grandes recuerdos que los llevará por el resto de su vida. Fue un papá trabajador, muy trabajador, pero fue un hombre muy familiar, siempre iba a la casa, siempre dormía ahí en la casa, a veces llegaba tarde, a veces llegaba X con copa, pues bueno, le entró muy sabroso al tequila muchos años de su vida. ¿Afectó eso a la parte familiar? No, nunca, no, nunca. De afectarnos a los demás, no. Mi papá y mi mamá se tomaban sus copitas y lo heredamos en una fiesta igual. Te tomas tus tequilas, ¿no? Don Ignacio López Tarso, su obra por supuesto que tiene que continuar y el legado que dejó López Tarso, un agazajo. Yo sí diría un museo de Nacho López Tarso. Y platicaba ahorita con Erika justamente de esto, que el Museo de La Doña es un restaurante y sirve también para organización de eventos y museo, es decir, la gente va, come. ¿En dónde está? Está por el centro, no me acuerdo mucho la dirección. Así es, y está padre porque está muy bien tanto los elementos y objetos personales de María Félix como ahora los del señor Ignacio López Tarso expuestos. Así es. Fíjate que había un restaurante, no sé si siga habiendo, porque no he ido al Hotel Camino Real Polanco últimamente, el María Bonita, que está en la parte de abajo, que tenía murales de vitrales de la Doña María Félix, un lugar muy bonito. Este que dice Adis, está en Moctezuma, segunda sección, Venusiano Carranza. En el centro, sí, claro. Que está ahí aledaña la sala con todos los objetos de López Tarso y de Ignacio López Tarso más bien, y se ve muy bien montado, que eso también es interesante, que realmente haya variedad para cuando vayas y visites y que funcione, porque no sé qué tanto sea la afluencia en un museo, es la verdad. Que ahora, si ponen ropa y todo, siempre creo que eso guarda como ciertas energías que uno las siente y que lo vive y dice, se las puso. La verdad, aquí es tú. Puede ser. Vamos a darle vuelta la información, señores y señores, a pesar de que su esposa, Doña Tere Herrero, falleció y está allá en el cielo a finales del año pasado, el actor Rubén Cerda confesó que todavía siente la presencia de Tere. Luego de que el 27 de noviembre del año pasado se dio a conocer que Tere Herrera, esposa de Rubén Cerda, había perdido la vida, fue el actor quien reveló se le ha manifestado en diferentes ocasiones. Cañón, o sea, todos los días se manifiesta de alguna manera, todos los días sueño con Tere y mis hijos igual. De repente, en algún momento de nuestra vida dijimos, el primero que se vaya a dejar a las patas al otro. No me ha venido a dejar a las patas, pero sí le he pedido manifestaciones y se manifiesta de muchas formas. La otra es metir una cubeta. Dije, estás aquí, manifiestate y pase que hay una cubeta. Puede ser coincidencia, diocidencia o está ahí ella, ¿no? O sea, todos los días. Y le pido consejo y me da consejo y situaciones que les pasan a mis hijos. El actor confesó que su esposa lo sigue cuidando, tanto así que lo salvó de un accidente en el que pudo perder la vida. De verdad, yo creo que fue la mano de ella que me movió el volante porque hubiera sido una catástrofe lo que hubiera sucedido. Fue un golpe fuerte, me pegué en la cabeza, ya estoy mucho mejor. Pero estaba yo metiendo el coche al estacionamiento de mi casa. Yo estaba en Vallarta, yo estuve viviendo en Vallarta tres años y traía como un racer. Entonces, puse un bidón de agua en los pies del copiloto y a la hora de subirme al estacionamiento, se volteó el bidón y me aplastó el pie del acelerador y me fui para atrás y es un ventanal el que está enfrente del estacionamiento. Me hubiera metido hasta la cocina. Y en ese momento se torció el volante, ¿por qué? No lo sé. Finalmente, Cerda aseguró tras el accidente, tuvo una de las manifestaciones más fuertes, comentando que su mujer está muy presente en su vida diaria. Sigue cuidando, yo sé que está ahí y de repente entre las manchas que aparecieron, porque di contra una maceta, aparece la cara de una mujer. Es impresionante, o sea, tengo las fotos y todo y la verdad es que es parte de la manifestación y de creer que ella está presente, o sea, realmente. Es que cuando uno decide creer este tipo de cosas y realmente con el corazón lo sientes, pues bueno, creo que puedes ver esas pequeñas manifestaciones que necesita tu alma para estar tranquilo, en paz y que seguramente a muchas personas le ha ocurrido y eso les da seguridad. Claro, y aparte, ¿quién daña? Me quedo a Ruren Cerda creyendo. Un abrazo cariñoso. Un abrazo y un besote ater al cielo. Y retomamos la conversación con Lucía Méndez, quien reveló si fue cierto o no que según su perfume ayudó a Gloria Trevi a salir de la depresión cuando fue liberada de la cárcel. Sí, mira, vamos a escucharlo. Lucía Méndez desmintió el que supuestamente la fragancia que hace un tiempo creó para todos sus seguidores le hubiera arreglado los problemas a la cantante Gloria Trevi a su salida de la cárcel, asegurando que todo se trató de un malentendido. Yo no dije que mi perfume le haya anudado sus problemas, no. Digo que mi perfume en un momento de depresión le pudo haber aliviado la depresión porque todos mis perfumes de feromonas no solamente son para que brilles, para que tengas atracción, es un tratamiento para tu atracción en formato de perfume. Pero también hay cosas naturales en que pensé junto con bioquímicos y perfumólogos que se te quite la depresión. Entonces, cuando tú te pones mi perfume de feromonas y te lo pones y te lo pones y te lo pones en la piel, a los cuatro o cinco días ya no tienes depresión. Te lo firmo. Sin embargo, Méndez afirmó que dicho perfume gracias a los compuestos con los que está creado puede ayudar a combatir la depresión tal y como sucedió con la Trevi en su momento. No te deprimes, estás atodada. Ya no te digo si te lo pones un mes. Ya no te digo si te pones dos, tres, cuatro pomos. Como llegas con el brillo y valiéndote Mother American School y todo. Además, los aromas son con los mismos que las mejores marcas, Armani y Carolina Herrera. Son muy finos los aromas porque se venden por millones. Entonces, yo no dije que a ella se le haya compuesto la vida. Yo solamente dije que ese día le dije, póntelo. De verdad, es que te va a quitar, te va a ayudar, te va a quitar la depresión, vas a tener brillo y que hasta hoy por hoy lo siga usando. Y hablando de Gloria, Lucía compartió si ha tenido comunicación con la cantante a raíz de los problemas legales en los que se ha visto envuelta en los últimos meses. No, pues bueno, no he podido hablar con ella, pero hablo mucho con Armando, su marido, que es mi compadre y mi adoración porque lo amo, lo quiero muchísimo con todo el respeto a Gloria, pero lo quiero mucho, Armando. Pues decía Lucía que cuando la visita en la cárcel que lloraba muchísimo Gloria Trevi, pero con un dolor muy profundo y que es entonces cuando, imagínate ya si no, con toda la situación. Que acababa de salir de la cárcel. Que acababa de salir de la cárcel. Sí, porque en la cárcel nunca lo había. No, no, en la cárcel dije en la cárcel. Cuando acababa de salir de la cárcel le dijo, de hecho, una amiga de ella, vamos a verla. Pati Padilla. Pati Padilla, que dijo, ay, ni nos va a recibir y que sí las recibe. Y al final que lloraba, pero casi sin ninguna expresión que era por parte que estaba muy deprimida y este dolor tan profundo. Y ahí le recomienda pues el perfume. Puede hacer bastante sentido. Ahora, yo la verdad es que lo tengo desde hace como tres, me ha durado como tres años que lo tengo. Yo sí de repente, si me lo pongo, huele bastante agradable y no sé si funcione o no, pero me parece que no está de más. ¿Y ahora no estás deprimida? Pues no he estado. ¿Saben qué? No, es que fuera de WhatsApp, eso sí está muy... Comprobado científicamente, ¿no? Está muy, para mí, riesgoso esta parte de decir que con un perfume se te va a quitar la depresión porque es un problema que va más allá de eso. Dentro de una depresión hay que tenerla certificada por un especialista en salud diagnosticada, por un psiquiatra, un especialista en salud mental. Y entonces, que a la par te pueda funcionar como tratamiento alterno, yo no estoy diciendo que no porque creo que Lucía ha defendido y tiene los estudios de los científicos con los que trabaja. Me parece correcto como un tratamiento alterno, pero más allá de... Porque esto lo puede ver una persona que esté sufriendo por depresión y diga, ay, me he hecho el de Lucía y ya. Pero claro, ella lo aclara. No, un tratamiento. Ella lo aclara. Ella lo aclara. O sea, dice, yo no dije que se le quitó la depresión, que le ayudó a salir. Sí, como ayuda. Y bueno, también hay aromaterapia que tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Es una opción. Ahora, pero seamos claros, o sea, ojalá venda muchos perfumes de Lucía Mendes, pero ¿qué va a ayudar a la depresión? No, al ánimo. No, pero estamos platicando. Mira, estamos platicando. Es una enfermedad importante. No, 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 punto y aparte de la depresión. Enfermedad importante, pero sí estábamos diciendo que podría, decía Lau, nos decía que como puede tener una cantidad mayor de feromonas y se vaya por torrento sanguíneo, algo podría ayudar, no que te solucione, algo podría hacer para mejorar el estado. El perfume es agradable. Y yo ahí dejo mi comentario porque lo uso. Yo lo uso y es agradable. ¿Ahorita estás el de Lucía Mendes? ¿Ahorita estás el de Lucía Mendes? Ahorita no lo traigo. Ah, ok. Pero vamos a buscar una especialista para que nos diga qué tanto puede funcionar. No, sí, exacto. Yo creo que apegarnos a una especialista que pueda explicarnos más así en cierta, pero creo que aquí coincidimos todos en que una cosa es la depresión, otro tema lo del perfume, lo que le pudo haber ayudado a levantar el ánimo a Gloria Trevi. Sí, claro. Oigan, luego de que de primera mano nuestra compañera Adi Stuñón informó en exclusiva que los padres de Ana Victoria Ruiz Palacios señalaban a la ex estrella infantil Miguel Santana de estar relacionado con su desaparición, le preguntamos al excompañero de Miguel, se llama Fabián Chávez, ustedes ahorita que lo vean nos recordarán su opinión del caso. Luego de que de primera mano se dio a conocer la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios el pasado 14 de abril del 2020 y trascendiera que el actor Miguel Santana Arellano, mejor conocido como Miki Santana, es uno de los principales sospechosos debido a que Ana se vería con él para formalizar su noviazgo con un anillo de compromiso y desde aquel día no se sabe nada de la joven. Fue Fabián Chávez, compañero del actor desde sus inicios. ¿Quién opinó al respecto? No estoy totalmente enterado del tema, es un tema obviamente muy delicado. De pronto veo que hay imágenes de compañeros en donde aparece, en estos temas tan delicados como lo de secuestro, que se menciona trata de blancas, y todos hemos decidido mantenernos muy al margen de esto, no sabemos qué pasa, primordialmente no queremos hablar porque no queremos entorpecer nada, primero no sabemos nada del tema, en segundo no queremos entorpecerlo porque está una vida en riesgo, que es la vida de Vico, y que nos encantaría que ella estuviera bien y que pudiera regresar sana y salva a casa. Por la parte de mi compañero, con quien he tratado durante muchísimos años e iniciamos en esto desde Chavitos, no sabría decirte qué siente, qué pasa, por qué no está, por qué no habla, por qué no dice, yo no fui, o cualquier cosa que tenga que decir, y prefiero mantenerme en línea con eso. Chávez aseguró desconocer los motivos por los que Santana abandonó repentinamente un proyecto en el que compartían el escenario, confesando además que desde aquel día no tiene comunicación con el actor, quien además cerró todas sus redes sociales. No, 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 cuando terminó de ensayar Crónicas de Sálora, bueno, más bien cuando se salió de Crónicas de Sálora, que fueron a los primeros meses de ensayo, ya no supimos absolutamente nada de él, no nos comentó por qué se salía, solamente dijo que por temas personales ya no quería como, ya no podía estar ahí más bien, y ya no supimos más de él. Finalmente, Fabián comentó si en algún momento notó un cambio en la actitud de Santana, además de revelar si conocía de la relación que el actor sostenía con Ana Victoria. No, no, totalmente normal, como siempre lo vimos, conmigo siempre fue un tipo muy amable, atento, nunca vimos nada raro, o sea... ¿Llegó hablar de esta historia, de esta chica? No. Es que la verdad yo no sé, yo no sabía si tenía novia, no tenía novia, solo llegaba a ensayos, nos veíamos, ¿cómo estás? Cuídate mucho, bye, bye, y cada quien a su casa. Yo de verdad, de corazón, espero que se esclarezca todo para el bien de todos, sobre todo de Vico, de la niña que espera su mamá en casa. Gracias por esto, sin embargo, gracias a toda la presión pública y mediática que estamos ejerciendo en conjunto para llevar de nuevo a Ana Victoria a su casa. Miguel Santana Arellano al fin ya dio la cara, pero ¿qué fue lo que dijo? Tiene que escuchar eso. Hola a todos, espero que se encuentren bien, mi nombre es Miki Santana y estoy haciendo este video en forma de comunicado para los medios de comunicación. Quiero empezar diciendo que niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de personas, privación de la libertad de la señora Ana Victoria, supuesta relación amorosa actual con ella, amenazas, bueno, etc. Actualmente estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y poder desmantelar todas estas mentiras que se han dicho de mi persona. Quiero añadir que estoy en completa disposición, lo he estado y lo estaré para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten para poder esclarecer estos hechos. También quiero recalcar que he estado a disposición y sigo dispuesto a tener contacto con los medios de comunicación. Lamentablemente, ninguno de ellos se ha acercado a mí para preguntarme, pero sería muy bueno que lo hicieran. También quiero agradecer a todos mis amigos, a mis familiares y a mis colegas por el apoyo que me han brindado en esta situación tan difícil. Estos momentos a nadie se los deseo de verdad, pero bueno, espero y creo que se hará justicia y que al final la verdad pueda prevalecer. Espero que estén bien y estoy aquí para lo que necesiten. Lo que podemos ver con esto es que el señor Miguel Santana Arellano, ahí está, se manifiesta, habla de una supuesta relación amorosa con Ana Victoria Ruiz Palacios y está hablando también de que él ha estado accesible a los medios de comunicación, no solamente a la autoridad. Debo señalar que este video lo realiza a través de una red social que reabre, porque la tenía cerrada y la tengo clara. Y también que en su momento, supongo que no nada más yo, muchos compañeros el día de hoy lo buscamos, pero tengo tres meses y medio tratando de localizar al señor Miguel Santana Arellano. Incluso el día de hoy le mandé una voz, un mensaje inbox de audio pidiéndole una entrevista y tampoco me permite, él no permite que le lleguen mensajes ni tampoco mensajes de voz. Yo sí le mandé uno, yo le mandé uno por... ¿Y le llegó? Yo creo que sí. Yo le mandé, Pero tampoco por respuesta. Yo le mandé y el mensaje dice ahí en su Instagram que no permite el que le llegue ningún tipo de mensaje. Y que más allá de eso también es de llamar la atención el hecho de que reabra una red social que tenía cerrada, con lo cual pareciera que quiere estar abierto a la conversación o abierto a que no se vaya a que no se vaya la información por otro lado. Sin embargo, ahí se puede comprobar que hace una semana estaba completamente la cuenta en privado y que no tenía ya publicaciones, tres publicaciones marcaba y después abre la cuenta y ya reabre la cuenta y se ven las publicaciones, pero obviamente como estaban en privado ya aparecen las fechas como si siempre hubieran estado ahí, lo cual sabemos. Oye, sí es cierto, aquí dice esta cuenta no puede recibir mensajes porque no permite nuevas solicitudes de mensajes de cualquier persona. Así es, esta es la cuenta de una persona que asegura ser accesible que ha estado ahí, solo que no lo hemos buscado. También debo señalar que desde hace pues más de un año hay una familia que lo ha estado buscando. Hay una familia que mucho antes de que Dana Paola lo hiciera visible ha estado buscando a su hija Vico. ¿Cuál es la reacción ante este video que hace el señor Miguel Santana Arellano de la mamá de Ana Victoria de Vico? Aquí tenemos en de primera mano a Maripaz Falacios y pues quiero preguntarle, Maripaz, ¿cómo se siente usted ante esto y cuando el señor dice supuesta relación amorosa? Hola, pues mira, Adis, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora. La verdad, estoy muy enojada porque pues este señor dice que no hay ninguna relación. ¿Puedes bajarle por favor a la Maripaz, Maripaz, ¿podrían bajarle al volumen de la televisión porque hace aquí un eco que no nos permite escuchar? Perfecto, ya. Muchas gracias, ya. Pues sí, estoy muy enojada por lo que está diciendo este señor que son puras mentiras, la verdad. Yo me acuerdo que a mí mi hija me dijo un día antes de irse que se iba a ir con Miguel que le tenía una sorpresa que le iba a dar un anillo y eso fue lo que dijo a mí me confió. Incluso Miguel le dijo que no le dijera a nadie que iba a estar con él y ahora resulta que el señor dice lo que está diciendo, las tonterías que está diciendo, que no hay una relación, que no hubo una relación, la verdad es que esto es muy, 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 muy molesto. Es cierto, Maripaz, en su momento me lo dijeron tú y el papá de Vico, que la última llamada que realiza o la última vez que escuchan la voz de ella es ella diciéndoles ya llegué y ya estoy viendo a Miguel venir por mí. Así es, así es, le habló a su papá diciéndole papi, ya llegué, estoy aquí en el aeropuerto, viene Miguel por mí y me dijo te hablo al rato porque ya viene Miguel. Claro, pero tengo entendido que el papá no se entera que ella estaba con Miguel hasta que usted, señora, no se lo comunica, ¿cierto? Porque justo el señor no estaba de acuerdo en esta relación o ya en el aeropuerto ya le había confesado que sí iba a estar con él. Así es, si yo ya le había dicho que se había ido con Miguel. Ok, para ese entonces ya sabía. ¿Cuántas veces, nada para que sepas porque este señor dice que él está ahí y que si no lo hemos buscado los medios de comunicación, yo me supongo que la familia tampoco, ¿cuántas veces lo ha buscado usted? Se quedó trabada. Se nos congeló la imagen. Pero buena pregunta porque además dice no me han buscado, pero pues es que como si la casa está en venta, si las redes sociales están cerradas. Señora, señora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le repito la pregunta. Este señor dice que no lo han buscado, que él está ahí, ahí no sé dónde, pero dice que está ahí. ¿Cuántas veces lo ha buscado usted y su familia? Muchas, muchas veces. Incluso, digo, esto tiene un año. Según él dice, que no lo han buscado, la verdad sí, sí lo hemos buscado. Tenemos un año buscando a Vico, como él dice, que sí sea este... Ay, perdón. Dispuesto a las autoridades. No, no esté tranquila, señora, no pasa nada. Sí, sí, con calma. Disculpe, con calma, por favor. Quiero que sepa que está con amigos, que estamos con todo el cariño intentando, con mucho respeto, ayudarla. Adelante, por favor. Este, este, dice que, que, este, bueno, a fin de cuentas, a nosotros no nos ha buscado. Yo digo, el que nada debe, nada teme, ¿por qué no ha ido a la fiscalía? ¿Por qué no se acercó a nosotros? O sea, ¿por qué no los buscó a ustedes y no tenía nada que ver? Claro. Es un año, un año, lo que ha pasado. Y hasta ahorita da la cara el señor, o sea, por favor. Y a medias. Y a medias. Claro, señora, pero también creo que con este video hay una gran oportunidad y una gran medición, porque todos los videos vienen con una dirección IP de dónde fueron subidos o dónde se registraron. Y creo que una policía cibernética podría actuar para saber por dónde ronda este personaje y también poder rastrear por dónde podría estar Vico también. Sí, claro. Y aparte, la última ubicación que nosotros nos dieron fue que estuvo ahí en su casa. En la casa de Miguel. La última ubicación que nos dieron en el teléfono fue que sí estuvo con él ahí en su casa, ahí donde él vive. Maripaz, en efecto, cuando ustedes levantan esta denuncia en el Estado de México, la Fiscalía desestima, incluso hace perdedizo el expediente, no sucede nada, y es la Fiscalía de Jalisco quien actúa, quien busca y genera en la información de la geolocalización del celular. ¿Es cierto que este señor Miguel Santanare, ya no, es pariente sanguíneo, no voy a decir exactamente qué, de una persona que trabaja en esto, que es abogada y que podría tener mucha relación en esto? porque no es normal que se pierda un expediente así. Pues yo creo, pues yo creo que, que sí, ¿no? Porque está muy, está muy raro esto, ¿no? Claro. Maripaz. Y se entiende, señora, el hecho de, de este shock por el cual está pasando, porque me imagino que ver la imagen de este personaje le hierve la sangre sabiendo que es el causante de la pena que la embarga el día de hoy o que podría ser, más bien, porque no puedo señalar yo como periodista, pero podría ser el causante de la pena que la embarga el día de hoy. Claro que sí, claro que sí, porque a mí, mi hija me lo confió y yo sé que él se fue con él. Estoy totalmente segura. Claro. Señora, ¿cuáles son las imprecisiones en las que cae esta persona? Es decir, dice, niega una relación, usted tiene otros datos, ¿qué más? Para que la gente pueda entender, pues, cómo están las versiones. Bueno, él dice que no tiene una relación, como, como que, tenemos fotografías de él. Ahí las estamos viendo. Tenemos fotografías de él, este, con mi hija, en una reunión que tuvimos, o sea, no puede, no puede decir que no es cierto, no puede decirlo. Claro. de verdad. Qué cara dura, la verdad, las cosas, cómo se atreve a salir a las redes sociales a decir que no tiene ninguna relación, que quiere limpiar su nombre, que él está ahí, que no entiende por qué los medios de comunicación no lo buscan, si él está aquí, que por qué no le llamamos, o sea, y aparte, con toda la carga de la prueba en su contra, porque la última vez la geolocalización del celular es desde la casa del señor este. Así es, así es, así es, es la última ubicación que nos dieron a nosotros, la fiscalía. ¿Qué dice la fiscalía o qué le dicen las autoridades hasta este momento? Bueno, ahorita, pues están investigando, ¿no? Eso es lo que, lo que yo sé, están investigando. ¿No quiere hacer un llamado al señor que sí ve la televisión, que sí está pendiente de lo que estamos investigando, aunque él dice haber estado siempre accesible, pues ya que dio la cara, pues tal vez que responde algunas preguntas? Claro, claro, él tiene que dar la cara, el que nada debe, nada teme. Así es de que, Miguel, si tú no tienes nada que ver, pues accede, accede a, a, a ir a la fiscalía, a los medios de comunicación, accede, el que nada debe, nada teme. De acuerdo. Pero yo sé, yo sé que sí se fue contigo, yo lo sé que sí. Muchas gracias, señora, estamos muy pendientes con esta investigación y por supuesto estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. No puede ser, no puede ser tanto, tanto cinismo este cuadro. Causa indignación, entonces, cuánta cara dura, ¿no? Miente. Y también que el, pues sí, el actuar de las autoridades, porque están, si una fiscalía de Guadalajara decide que la geolocalización de la última aparición de una posible víctima es esa casa y las autoridades no actúan al momento y con todos los elementos que hay como para, para demostrar o para, por lo menos, sospechar, comenzar a buscarlo, ¿no? No, y la fiscalía del Estado de México dice, no, no hay elementos suficientes. Por Dios. Aquí también el llamado a que respondan. Claro. Pero continúa la investigación, Maíz. ¿Verdad? En eso estamos. Mañana tenemos más. Bien. Oigan, el sábado 9.30, a la noche del minuto que cambió mi destino. ¿Saben con quién? Con Toñita. ¿Fuiste la hermana menor? Soy la hermana más chiquita, no deseada porque mi papá no quería hijos. ¿Cómo te encuentras ahora? Hace días tuve una crisis muy fuerte de depresión. Me pasó por la mente el suicidio. Desafortunadamente a tu hermano Salvador lo asesinaron. Lo asesinaron. ¿Por qué lo asesinaron? En Tantoyuca había una ola como de mucha violencia en ese momento. Rodaban cabezas. Nos entregaron un cuerpo. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Son puras desgracias la vida de Toñita. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Camila.